Hola, en este video vamos a ver como hacer para desbloquear la notebook cuando arranca y te aparece así Esta netbook es una netbook Sarmiento, como podemos ver ahora en la pantalla cuando arranca Y nos pide este código, tenemos dos alternativas Uno, meterse en la página del gobierno y tratar de llamar Y si te atienden, decirles que te pasen el código Y si no, la otra alternativa sería hackear el chip y unir dos pines Que ahora te voy a mostrar como se hace para sacar este bloqueo y que la máquina pueda arrancar normalmente Para poder desbloquear la netbook lo que vamos a hacer es lo siguiente Tenemos que sacar la batería de la netbook, sería lo ideal Y después tenemos que sacar el teclado Acá abajo del teclado tenemos un chip que se llama TPM Ese chip lo que hace es bloquear la netbook Entonces para poder solucionar esto hay que puentear dos patitas que es la 21 y la 22 Y de esa manera podemos desbloquear la netbook sin ningún tipo de problema Lo que tenemos que hacer es con mucha delicadeza y un destornillador plano Que podría ser el de una navaja Victorinox que es ideal Hacemos palanca suavemente teniendo mucho cuidado de no hacer palanca sobre las teclas Porque si llegamos a romper una de las teclas después no la vamos a poder colocar Y vamos a tener que cambiar el teclado completo Siempre fíjate de agarrar justo la parte metálica que podemos ver acá del teclado Entonces hacemos un poco de presión, lo vamos levantando y listo Entonces de esa manera una vez que sacamos el teclado tenemos justo en la parte de abajo el conector Lo que hay que hacer es tratar de desconectarlo con mucha delicadeza para no romperlo Una vez que desconectamos el conector del teclado y ponemos el teclado a un costado Lo que hacemos es correr para este lado esta pieza metálica Entonces con esta pieza metálica cuando la corremos ahí se destraba y ya la podemos sacar Una vez que la sacamos tenemos acá la memoria como podemos ver Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a apretar ambos trabitas hacia los costados O sea una para allá y otra para este lado Entonces de esa manera podemos sacar la memoria Una vez que logramos eso tenemos que contar la cantidad de las patas Por ejemplo de este lado tenemos 14 patas Tenemos 14 patas Después acá empieza con la número 15 Y vamos contando hasta la 21 y la 22 Una vez que encontramos la 21 o la 22 lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a levantar este pedazo de plástico, un poquito, meter el ganchito que puede ser un clip desarmado Y conectar justo las patas que corresponden Una vez que conectamos las patas que corresponden y la mantenemos sostenido Lo que vamos a hacer es poner la memoria acá Una vez que estamos sosteniendo el clip vamos a bajar la memoria Y vamos a hacer que calce perfectamente Una vez que calzó y siempre manteniendo obviamente el clip en el mismo lugar Lo que vamos a hacer va a ser prender la netbook Una vez que la prendemos la dejamos que arranque Se va a congelar en una pantalla que va a decir Intel Cuando vemos esa pantalla la dejamos por unos segundos Y después desenchufamos la netbook Una vez que desenchufamos la netbook Agarramos, sacamos la memoria nuevamente O sacamos el clip si podemos deslizarlo Y eso sería todo Una vez que volvemos a poner la memoria Lo que tenemos que hacer es dejar todo como estaba antes Entonces vamos a poner el pedazo metálico Una vez que ponemos el pedazo en metálico Obviamente lo hacemos correr hacia un costado Para que encalce y se mantenga en el lugar donde estaba antes Y una vez que vemos eso Lo que tenemos que hacer es colocar el teclado en la misma posición Poniendo el conector como estaba Lo que tenemos que hacer es levantar un poco el plástico Que sería la traba Tener mucho cuidado al colocarlo Porque es bastante complicado poder poner el cable nuevamente Puede llevar un poco de tiempo y un poco de paciencia Una vez que vemos que haya calzado justo el plástico Lo que tenemos que hacer es apretar los conectores De plástico Ahí para que tengan bien sujeto el conector Como podemos ver Podemos tirar hacia arriba Y queda bien firme Una vez que logramos eso Lo que tenemos que hacer es volverlo a calzar Con las trabitas estas acá Hacemos presión Vamos a escuchar unos ruiditos Que eso significa que está calzando a presión todo el teclado Y listo Ahí la podemos prender Y podemos ver a ver si funcionó el método que hicimos recién Una vez que tenemos armada la netbook Lo que vamos a hacer es prenderla Y vamos a ver si funciona todo adecuadamente Ahí como vemos ya el Ubuntu está arrancando perfectamente Y pasamos el bloqueo que tenía la netbook esta Así que bueno Con esto damos por concluida la reparación que hicimos en esta netbook Espero que te haya servido Cualquier duda que tengas No dudes en consultarme Y si querés que haga el trabajo por vos Contactame a través de la página web www.gabac.com.ar Y nos vemos hasta la próxima Chao ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse Y vas a poder ver más videos como este todas las semanas Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas Hacé clic en alguna de las listas de reproducciones O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda Y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos Gracias por mirar este video Y nos vemos hasta la próxima